Hola, estoy con una guitarra que está afinada, una guitarra que está afinada normal, según cómo se afinan los instrumentos en todo el mundo. Este es un diapasón para afinar, que se llama, que produce una nota que se llama La y suena así. ¿Escuchan eso? Eso se llama La, también lo conocen como La 440. Significa que la cuerda vibra 440 veces por segundo. Y si yo voy a Alemania, o voy a Australia, o voy a Sudáfrica, o voy a Bolivia, la guitarra va a estar afinada de tal forma de que esta nota que se llama La va a sonar similar a esto, que es un La. Algunos han salido diciendo que la afinación que usamos es dañina y que la inventaron los nazis. Bueno, como se demonizan a los nazis, y todo lo que venga de esa cultura debe ser malo, repiten eso de una forma tan estúpida, ambigua, pero con palabras tan sugestivas, abstractivas, como Oye, nos vamos a afinar con el universo. Así la nota sí te va a ayudar para que afines tu séptimo chakra. Y usan todo un lenguaje florido, New Age, mezclado con cosas extrañas. Y que la gente común, la gente que no es músico, empieza a adoptar como una doctrina. Y es ahí el engaño. Cuando empezamos a ser adoctrinados, sin darnos cuenta. Véase la doctrina como un perno mental. Tengo aquí al lado mío unos instrumentos indígenas, que vienen de los descendientes de los hijos del sol. Esta flauta no está afinada con una afinación estándar. Esto viene del Cusco de Machu Picchu. Y esto viene de Bolivia. Esto no obedece a ninguna afinación estándar. Lo que proponen esta teoría para adoctrinarnos, es que en vez que mi guitarra esté afinada así, está afinada así. Es casi lo mismo. Pero ellos sí lo sienten. Y nos afinan con las frecuencias de la Tierra. ¿Cómo saber cuál es la verdad? ¿Cómo saber si lo que yo estoy diciendo es verdad? O si lo que esa gente empieza a decir es verdad. ¿Existe una forma de saberlo? Sí, y se las voy a explicar. Esto es el color verde. El color verde corresponde a una frecuencia. Tal cual como en vez de yo decir un La agudo en la guitarra, lo voy a decir en simple, puedo decir 440. 440 es el número símbolo del La. A 440 vibraciones por segundo. También el verde se podría decir con un número que explicaría la vibración que tiene. Voy a especular. 300.000 Hz. Ahora, la verdad es que en la naturaleza el color verde es una gama de colores. Y que hacia un lado se transforman en amarillo, si lo sigo como aclarando, y para el otro lado se transforman en azul, por ejemplo. Lo podemos ver en el arco iris. Si yo voy y tomo un arco iris y lo amplifico, voy a ver que el color violeta es una gama de colores violeta. Pero donde quiera que me sitúe, es violeta. Es como el color azul. Hay variedades de azul. Decir que la nota La debe ser solamente la que dice esta pseudo teoría, que tiene que ser esa vibración y no una un poquitito más aguda, tan imperceptible que nadie lo puede escuchar, de hecho. Pero afirmar eso es afirmar que en vez de que hayan millones de colores en la naturaleza, solamente deben haber siete. O sea, un verde, un azul. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Los que inventaron la música. Yo estaba ahí buscando alguna melodía de Bach para tocar... Bach afinaba mucho más agudo. Y la vibra que movía a Bach, lo que producía a las personas, era poderosa. De hecho se ha usado el ejemplo de Bach en muchas películas de extraterrestres, porque la música de Bach está mezclada con la matemática. Para algunos es como las catedrales góticas hechas en música. O sea, ni siquiera los grandes genios se han preocupado por eso. Y tampoco a esta gente conectada con razas ancestrales. Pero aparecieron unos tipos New Age que dicen que no, que la afinación tiene que ser esta, porque la que estamos usando vienen de los nazis. Y los nazis los dirigía un tipo que se llamaba Goebbels, que era el jefe del departamento de no sé qué cuestión. Y unos argumentos tan estúpidos y falsos, por lo demás, que me gustaría, como mi arte, mi oficio, tiene que ver con sonido y con música, que quisiera dejar establecido, especialmente primero para mis amistades, ustedes, la gente que me conoce, mi familia, y colegas y amigos míos. Bien. Voy a hablar entonces de la afinación de los instrumentos. Por ejemplo, para nosotros esta es una escala de Do. Pero si uno hace una escala de Do en una flauta indígena, va a sonar lo mismo. Pero es posible que suene más así, fíjense. Como un Do más bajo, más como lo que nosotros llamamos Si. O que suene como... Y un Do más alto. Si la afinación está más alta o más baja, da lo mismo. No da lo mismo si voy a tocar con otros instrumentos. La afinación estándar salió para que muchos instrumentos podamos tocar al mismo tiempo. Porque si para mí el La es esto... Y si para otro instrumento el La es esto... Individualmente está bien afinado. Pero si se me ocurre tocar esos dos instrumentos en un ensamble de orquesta al mismo tiempo, los dos La van a sonar así. Miren. Escuchen, por favor. O así. Sin embargo, yo me gustaría que sonaran así. Ahí hay Do. O sea, la afinación estándar, entonces, es para que exista armonía. Que puedan haber instrumentos de viento, de cuerda, voces humanas, y que todos suenen como un todo armónico. ¿Se entiende? Y sin que haya una nota estándar que los dirija a todos. Esa nota sí existe. Y se llama... Es ese sonido. De hecho, cuando uno va a un concierto... Yo trabajé en la radio Beethoven acá en Santiago de Chile. Una radio más importante que hay de música clásica. Uno de mis jefes era Fernando Rosa, uno de los directores más famosos que ha existido en mi país. Y cuando uno iba a los conciertos, y había que grabar los conciertos y esas cosas, antes de empezar el concierto, el director... daba esta nota... y los más agudos, pero todos hacían un la. Y de repente sonaban cosas medias raras, como que se movía el sonido, se llaman batidos, y de repente... y se sentía como estas personas que hacen un vibrar cuenco, pero con todos los instrumentos, como que... ¡Wow! O sea, cuando estandarizamos la música, el poder de la música se potencia al haber muchos instrumentos. Si no la estandarizamos, va a ser a producir cosas como esa. Va a sonar como... La música toda media tenebrosa, media rara, ¿verdad? O sea, el concepto de afinación estándar es para que haya armonía, y no solamente entre los instrumentos de aquí, de mi país. A mí me tocó ir a grabar a Honduras, al país de Honduras, a una orquesta clásica, sumada más a un grupo de instrumentos electrónicos, y otro instrumento indígena, y adelante unas mujeres con unos panderos que se llamaban corros, y mucha gente. Habrán sido 200... Porque eso es una cuestión para un... para una institución religiosa allá. Y era mucha gente. Ahí, las imperfecciones entre la afinación eran más notorias. Entonces era importante que todo estuviera muy bien afinado, para que sonara claro y con ese poder que se produce, por ejemplo, cuando la persona hace un cuenco. ¿Se entiende? ¿Se suena? Que se van sumando. Por ejemplo, escuchen esto. ¿Escuchan eso? Ahí estoy. Estoy doblando nota y parece como que fuera agua fluyendo. Eso lo puedo hacer gracias a que está afinado, estándar. Bien, voy a contar un poco la historia de la afinación. Esto en principio, como digo, es para mis amigos, especialmente mis colegas y mis familias, que bueno, mis familias son casi todos aficionados a la música. Cuando yo hago vibrar una cuerda, una cuerda, o una columna de aire en una flauta, cuando hago vibrar cualquier cosa que vibre entre 20 y 20.000 veces por segundo, se escucha como sonido. Y para no decir veces por segundo, uno dice la palabra hertz, que es el primero en medir esto. O sea, la música, los sonidos van de 20 hertz, de 20 vibraciones por segundo, a 20.000 hertz. Y para no decir mil, voy a decir kilo. De 20 hertz a 20 kilohertz. Todo lo que vibre más rápido, ya no lo escucho yo, pero lo escuchan mis perros, mis gatos y los animales. Y si vibra y vibra mucho más rápido, ya no lo escucho nadie. Entonces, ese es el universo con el cual el oído funciona. Entre 20 y 20.000 vibraciones por segundo o 20.000 hertz. Y ahí están las notas musicales. ¿Bien? Bien. Se acordó hace más de un siglo, esto no fue por los nazis, esto fue en el siglo XIX, que 440 vibraciones por segundo o 440 hertz iba a corresponder a la nota A. Y esto se difundió por todo el mundo. Y esto se hizo con todo, con el sistema métrico decimal. O sea, para que todos sepamos, manejemos las mismas medidas. La gente inglesa se quedó siempre con sus propias medidas en pies y yardas y todo eso, pero se pueden convertir el sistema métrico decimal al otro. En música no es necesario que hayan dos sistemas. Entonces, todos afinamos a 440 hertz en el mundo que llamamos occidental. En el mundo oriental sigue siendo en el mundo o en el mundo indígena, aborigen, esto de las afinaciones o sea, no se guían por nuestro patrón y está muy bien que así sea. ¿De dónde proviene esta estandarización? Viene de Inglaterra. Bach, por ejemplo, mucho antes, en 1700, afinaba mucho más agudo porque él tocaba un armonio estas cosas con unos tubos de viento gigantes que están hasta el día de hoy en las catedrales europeas y los armonios que son instrumentos de viento. Si las notas bajas son muy bajas no suenan como una nota, suenan más como suenan como un ruido raro entonces al final es más agudo en esos instrumentos. Pero si yo quería ocupar esa escala que usaba Bach que para Bach un La no era 440 Hz y no era 430 y tantos como dice esta otra gente era como 480 era mucho más agudo. ¿Por qué? Porque él tocaba un armonio. Pero cuando quisieron y el armonio hacía todas las notas aquí no hacían ya vamos a tocar armonio más violín más clarinete no, eso no existía armonio solo. Pero cuando se empezaron a hacer los ensambles dijeron ya tráete un violín para acá afinar como afinaba Bach hacía que las cuerdas de los violines que eran de tripa de tripa de animal trenzado se rompían. Entonces el violinista decía oye puta de nuevo rompí una cuerda ya ¿qué vamos a hacer? Ya bajemos la afinación y se empezaron a mover y voy a hacerles un pequeño resumen de cómo afinaban ellos por ejemplo en el renacimiento se afinaba más agudo los instrumentos de viento más o menos a 446 hertz en cambio los órganos como los órganos de París en el siglo XVII y XVIII se afinaban a 415 hertz bien bajo de hecho me tocó grabar a Andrés Stein un tipo que venía de Alemania hace unos años atrás porque se celebraron 900 y tantos años de la construcción de la catedral gótica de París y por primera vez en mi vida y muy afortunado yo la mayoría de mis colegas no han tenido la posibilidad de hacer esto grabé ese órgano y andaba con mi sonómetro y pude medir 20 hertz pude medir el sonido tan bajo que ninguna voz humana puede reproducirlo ni siquiera un piano nos va mucho más allá bueno en esa época que el instrumento de viento de esos órganos estaba en todo el mundo también se afinó más bajo en Alemania en Alemania en el siglo XVII se afinaba a 465 hertz después vieron órganos que se afinaban más agudo 480 hertz y así todo ha variado todo el rato siempre a principios del siglo XX en Estados Unidos e Inglaterra empezaron a afinar a 440 hertz y después de una conferencia en Alemania ratificaron eso que habían elegido los otros en 1939 antes de la segunda guerra y quedaron en 440 también recordemos que todos los músicos famosos toda la música que se llama docta o clásica viene de Alemania de esos lados en fin vuelvo entonces a que han salido algunas personas que dicen que no que toda nuestra música toda porque toda esta final desde que se empezaron a grabar el primer CD lo grabó un chileno que se llama Claudio Arrau tocando unas obras de Chopin el primer chileno bueno desde que se empezó a grabar todo se ha grabado en 440 hertz si metemos una corriente que diga que toda la música está mal grabada y es demoníaca va a ser un súper buen negocio para los disqueres para la gente que graba o sea para mí pero le vamos a hacer un flaco favor al inconsciente colectivo de las personas porque la gente más débil va a pensar hay gente que va a pensar eso y el subconsciente que maneja la realidad va a estar cargado con un exceso de miedo y de inseguridad otra forma de control o sea por un lado nos quieren meter dogmas esto está reciente en el mundo pero acaba o sea ya está en Chile por ejemplo pero se va ya van a empezar a hablar la televisión y hay algunos músicos y dicen no yo afino 432 porque la frecuencia de la Tierra al aceptar estos dogmas aceptamos todo lo que lleva consigo que es una carga de miedo de inseguridad y que todo está mal y que todo venía de estos nazis y todo eso es falso yo soy experto en el tema le guste lo que o no lo que yo estoy hablando digan que es mucho ego no este es mi tema tengo varios sonómetros con registradores gráficos he hecho mis propios instrumentos musicales conozco el tema conozco la historia de la música hago clases de estos desde hace más de 25 años así que si le gusta a usted o no es muy New Age no me interesa yo estoy hablando para la gente normal para la gente inteligente que usa su intelecto y que entienda que nunca hubo una afinación estándar excepto cuando los instrumentos empezaron a tocar en conjunto y la afinación estándar en Alemania era distinta a la que había en Francia era distinta a la que había en Estados Unidos era todo distinto hasta que un día dijeron oye ya empezaron los barcos de vapor al siglo XIX oye toquemos afinados igual empezaron a investigar y para que los violines pudieran afinar sin romperse y los órganos afinaran y que no sonaran eso como ruidoso dijeron a Ale 440 ¿qué les parece? e inventaron este aparato que se llama diapasón y que da ese sonido en lo personal yo he afinado mi guitarra más baja y me encanta he afinado mi guitarra más aguda y me encanta bueno así que tengo una guitarra afinada más baja y tengo otra más pequeñita que afiné más aguda y todo tiene que ver según las canciones piense que las cuerdas humanas la afinación de la cuerda humana a medida que uno cuando uno es niño uno habla de pie agudo y después uno empieza a engrosarse y cosas al pasar del tiempo uno también se siente mejor expresándose con un instrumento más bajo le ha pasado a muchos famosos recuerdo al flaco Espineta en Argentina a Robert Plant cuando vino a Chile en fin los invito a tener afinaciones diferentes a no preocuparse por ese tema porque no es tema a lo único que apunta a eso es a dividirnos por estupideces dividámonos mejor por temas más interesantes y que la división sea natural porque hay gente que sigue algo que es verdadero y otros que siguen afirmando algo que es falso para terminar entonces insistir en que la afinación tiene que ser de una forma y no de otra es como insistir que el único color verde aprobado es este y todos los demás colores verdes no tienen que seguir esta norma nos obligarían a sentir siempre oye esta es la nota que hay que escuchar cuando se burla y punto en circunstancia que todas las culturas sagradas antiguas y la música que viene de la India y todo eso no tiene nada que ver con esto y todos los antiguos y toda la música que heredamos del pasado tampoco o sea la casuística el número de casos los genios de la música y todo no tienen nada que ver con esto los que afirman esto son personas New Age y que usan un lenguaje florido que lamentablemente arrastra a la gente sin ninguna preparación en estos temas eso es lo que tenía que decir en cuanto a la famosa afinación que heredamos de los nazis eso es falso de los nazis vamos a hablar otra vez nos vemos